Para el año que comienza, tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida, con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, para el año que comienza, tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo, que me dé para vivir, educación y salud, para los niños del país será posible. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. ¡Oyelo! Quiero tener un gobierno, con ganas de trabajar, que piense en ti, que piense en mí, y que no quiera robar, será posible. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Para la América toda, yo quiero rogar, que tengan paz, que tengan paz, que tengan toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero rogar, que tengan paz, 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 que tengan paz.